Y para las fiestas, cualquier compromiso que hay, primero el mezcal va adelante. ¿Qué tal se pone la fiesta? No, te. Su copita primero, ese es el que empieza pues luego a abrir la palabra. Ahora, si a aquella persona le da pena, no quiere hablar en juicio, pero se toma dos, tres copas y empieza a hablar, que no debe ser también pues. Esperamos que conozcan nuestro palenque.